El Ayuntamiento ha creado dos comisiones para desarrollar el plan de igualdad a nivel interno y también a nivel externo. La elaboración del plan de igualdad ya está en marcha y constará de dos fases. La primera de ellas será interna y su ámbito de actuación será en los servicios y trabajadores del propio Ayuntamiento, mientras que la segunda está dirigida a la ciudadanía ya que tendrá un ámbito de evaluación y actuación. Y es que ambas fases consistirán en la evaluación de la situación actual en ámbitos como la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, el lenguaje y medios de comunicación, empleo y formación, transversalidad, entre otros. Entre las novedades de este nuevo plan con respecto al anterior es la creación de dos comisiones, la comisión de seguimiento del plan interno de igualdad y la comisión de seguimiento del plan externo de igualdad. La primera de ellas estará constituida por un número comprendido entre 8 y 10 miembros, de las cuales el 50% serán técnicos y el otro 50% serán políticos responsables de las áreas representadas en esta comisión. Las concejalías que forman parte de la comisión interna son recursos humanos, intervención, seguridad ciudadana, transparencia y modernización, mientras que las jefas de servicios de igualdad y servicios sociales serán las encargadas de facilitar la documentación que se requiera para el desarrollo del plan de igualdad. En cuanto a la comisión externa, estará formada por las concejalías más cercanas a los ciudadanos como participación ciudadana, bienestar social, protocolo, festividades, cultura, deportes, educación e infraestructuras, entre otras. También estará integrado por colectivos y asociaciones de mujeres, representantes de partidos políticos y sindicatos. Para garantizar el éxito del plan, los componentes de las comisiones recibirán formaciones en materia de igualdad para que puedan cumplir con las medidas adoptadas. Además, es importante involucrar a toda la sociedad oriolana en los diferentes ámbitos en la promoción de la igualdad para que forme parte de nuestro día a día a través de la concienciación, porque es responsabilidad de todos. Desde recursos humanos se considera que se debe dar ejemplo y ser los primeros en cumplir y ser respetuosos con el plan de igualdad.